hola creo que un saludo a todos aquellos que están viendo el vídeo en este momento les doy la bienvenida a tu canal favorito te lo enseño ya en este vídeo tutorial te ayudaré a reparar el error 0x de 18 00 103 bueno lo que debemos hacer es lo siguiente que vamos a presionar las teclas windows más r al mismo tiempo y cuando presionemos dicha tecla dichas teclas porque son dos se nos abrir una ventana como la que estamos viendo en este momento y vamos a colocar lo siguiente en la descripción del vídeo yo le voy a dejar estos estos comandos los cuales tenemos que copiarlo y pegarlo aquí ok entonces éste le damos lo pegamos y le damos en enter cuando les hayamos dado entre se nos va a abrir una carpeta como la que estamos viendo en este momento ya ustedes les va a aparecer una serie de archivos carpetas los cuales debemos borrarlos absolutamente todos ok lo borramos aquí después vamos lo borramos en la carpeta de la papelera de reciclaje si no te funciona abriéndote a luego vas y nuevamente abre esa ventana windows con windows más r y vamos a colocar un segundo comando el cual es este lo copiamos recuerden que está en la descripción del vídeo voy a pegarlo acá y le damos en enter de allí se nos va a abrir otra ventana nuevamente a ustedes les va a aparecer otros archivos carpetas entonces los seleccionamos todos damos clic derecho y lo eliminamos de aquí luego lo eliminamos de la papelera de reciclar reciclaje si en dado caso no te llega a funcionar de esta manera este a luego de ello se me ha olvidado baja acá inicio baja para el de control en mi caso no me aparece el lenguaje porque yo estoy utilizando aquí windows 7 a ustedes les va a aparecer en windows 10 de esta manera le dan clic aquí en lenguaje y te aseguran que estén que tengan puesto su idioma por ejemplo si es español español en inglés inglés ok de allí veremos revisamos nuestra computadora y veremos que tratamos de ejecutar el creación media media tool ok el media en creatión tool ok espero que con esos tres procedimientos les sirva si en dado caso no les funciona de esta manera desactiven o de desinstalen el antivirus ya que muchas veces este es por ello que no esté causando ese error pero antes para que lo desactivaron lo van a instalar para que vuelvan otra vez a descargar el windows 10 ok descargarlo de su página oficial de windows yo le voy a dejar en la descripción del vídeo en la página original la página oficial para que descargue el windows 10 y otra cosa que le quería decir es que nos aseguremos de botear correctamente el usb ok descargar correctamente el windows si en dado caso no les llega a les llega a aparecer el error me sigue apareciendo pues yo les recomiendo que cambiemos el nombre de las carpetas por ejemplo te vas a caer en equipo al disco local se a ustedes les puede aparecer dos carpetas una que diga windows all ok y otra carpeta que dice que dice ya les voy a decir windows ya le voy a decir windows 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 bt y la otra que dice windows doble bs ok entonces qué vamos a hacer supongamos que llegamos a encontrar esta carpeta aquí dentro del disco local se pues le damos clic derecho le cambiamos el nombre por ejemplo en el caso de la carpeta que se llama windows bt le vamos a colocar el nombre este nombre que está acá ok en el caso de la carpeta de windows doble bs este la vamos a cambiar por este nombre y en el caso de la carpeta windows all la vamos a cambiar por este nombre de todos modos yo se los voy a dejar todo esto en la descripción del vídeo para que ustedes solamente copien y peguen aquí y no les dé ningún tipo de error bueno amigos espero que les haya servido este problema es un poco fastidioso son varias explicaciones algunas de ellas tienen que servirle eso espero no olviden suscribirse darle me gusta si ustedes han solucionado el problema de otra manera me lo hacen saber en la descripción en los comentarios para yo hacer un vídeo con esta solución que ustedes dicen y de una vez aprovecho les mando un saludo un saludo